Vamos Los dos que están acá primero ¿Por el ponte de arriba o por el centro? Por el centro de arriba, lo puedo enseñar Por ese Dos de los dos Encada Capítulo 3 Marc Amor Amor Piense que se había disturbido. Escucha, acá ponemos un rally. Espera, espera. Camera. Dame un spot, hijo de p***. Dame un spot. Aparece, ni vamos. Dame un spot. Dame un spot en la mantera. Ahí viene el tanque ahí. Dale, dispara a Johnny. Dame un spot, culero. Ahí vino el frente tuyo, Temoc. ¿Dónde? No lo veo. Pasó, puso la calle al frente. Casi nos mata el culiades. Cuidado, cuidado Johnny, no dispares. Disparando. Danny, a la izquierda. A la izquierda tenes uno. Y por el camino a la derecha venía otro. No le doy. No le doy, que pijas. Lo muevo más al sur. Es verdad que esa bandera es una pija. Así que no voy a disparar. Corro más riesgo a hacer tingui que otra cosa. No le doy. Estoy diciendo que esa bandera no, pelotudo. No le doy. No le doy. Pongo los minas en la escalera. Hay más infantería. ¿Qué es eso? Me parece que he encontrado en el Rally. Pauau, le estaba tomando Segundo piso, segundo piso Pollo Segundo piso Está arriba, verdad el puto? Bajo a uno Ah no, si, si, si Llega arriba Vamos gente Mate a uno Tocas hay otro por acá Tocas hay otra munición No Asus, asus, comanda Dos putos Hijo de puto ¿Está visto en el ruso? ¿En serio? Ah Ahí está el puto yo No mato nada, no se que pasa con mi Te puteo yo Pacho, no le puedo dar eh Me borreo Uno entró a esta casa El del marker No, ahí voy Está en el segundo piso Hay una laguna Tratería la laguna de la bandera Está acá arriba el puto Estaba ya No es así No es así No es así Lo que nos vemos Lo que nos vemos estamos perdiendo Por eso ¿Boludo? El ver se que me va... ¿Dónde está el puto? Sube, pollo, sube. Oh. Realiza bien, ¿no? Sí. Está hasta arriba. Ahí va. Ahí lo maté. Que viene el Tiger, que mierda. Oye, ahí es que viene el Tiger. Está ahí en bandera el Tiger, ¿eh? Hay un Panther también a las 12. Uy, di algo. Sí sé. Dale, vamos. Vamos con carga, Ghost. Hay que rajarlo. Vamos con la piedra. No pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas. Le puse una carga. No pierdas. Maten ese tanque con una carga. Tienen un buen paquetón. Hay que renovar el Rally. Siguen empujando Hall. Siguen a Hall. Ajo. Tienen el Rally. Ya lo mataron. Ok, para. Es que estoy vivo. Estás con Ghost. Por ahí un Panther, pollo. No te vayas tanto. Vení, vení, vení para acá. Rápido, que te matan. Pongan un Rally. Pongan un Rally y siguen empujando ahí. Se nos viene y nos puede creer. Oye, el ato. No pasa nada, nazcamos en un sitio. No, tienen que seguir, tienen que seguir yendo. Ok, vamos, Ghost. Sí, están saliendo. Todos a Call, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Última R, ahí hay tanque. No, 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 ahí viene tanque, viene tanque. Dale, go. Andamos un poco por la derecha, ahí hay tanque. Ahí tanque nos va a matar. Tremendo, eh. Los... Control de la derecha, recesando un target. A esos dos que están ahí cerca. Mokuse, ¿Vuede un Rally más adelante? Daniel... Espera, 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 espera. Ahí viene. Tenemos las infanterías. Están muy lejos. Espera, pajero, espera. Están medio lejos todavía la bandera. Pero bueno. Están disparando, están disparando. Hay un montón de infanterías acá. Es que tienen un Rally ahí. No disparé, no disparé, no disparé He tirado granado, he tirado granado Destruí su rally Ponlo ahí, pegate acá, pegate a la reja ¿Dónde estás? Espérame, espérame, pegate a la reja Acá ponlo, ponlo, ponlo ahí, a otro lado Oh, attack and fall No sabe No sabe, espérame No sabe, espérame Ya me está predisparando Ataquemos, ataquemos No sabe Ese Víctor, el ruso, ya sabe dónde estamos Predispara, sí, feliz Igual más adelante el nuestro parece que hay un rally de allá Vamos gente, hall Chocuma Ahí está su escuadra, su rp, ¿viste Ghost? ¿Qué parte? Ay, ese será las... 9 de hall Camino sin salida Por tus dos se temo Ah, pará un poco, Ghost Ya lo vi el puto ¿La RP también? Sí Uy, uy, está ese... Está bien fuerte el rally No, no es muy lento, está bien Ay, me mató el Víctor Rossi Me tengo que tirar granada Ahí está el final, eh En serio, no, no reventó la... Rally de ellos No, el rally ya lo destruyó Pero está el Víctor ahí todavía Está campeando Raro, ¿no? El Víctor no, no era... Se cucha tanque al lado Sí, sí, pollo, pollo No tenemos rally Sí, está ahí parando, ahí pará No tengo rally, pará, pará, vamos a ponerlo acá Acá Tío, perro No hay nada A ver si sí movió el porro Se rompió, se destruyó el rally Hay que esperar nomás dos minutos No se movió, qué pendejo Estaba adentro de una casa, boludo, cómo lo rompió Adentro de una casa ¿Hacemos el center mejor? Es que está atrás ¿Hacemos el center y vamos hasta acá? ¡Voy a poner un rally dentro de poquito! ¡Somos! ¡Voy a poner un rally dentro de poquito! ¡Voy a poner un rally dentro de poquito! Hay un tipo nadando en el marker Una bomba ¡Coch, de tus dos es tu doce! ¡Coch, de tus dos es tu doce! ¡Vamos! ¿Tus dos, infantería? ¿Cómo estás, Hull? Ahí está ¡Vamos! El que estaba... el Caín se venga conmigo Hay un RP, Temo, hay un RP a las doce Hull ¿Dónde destruiste...? ¿Dónde está la torre? A ver, ahí voy Tipo, no está un semi-bunker Ven Ven aquí conmigo que ponemos un RP Acá está el Indo, acá está el Indo Hay un Gatpanzer yendo por las 9 o 11 de Hull Tanque también escucho Tiene la pena yendo a tu Voy para allá Estaba a las 12 eh A las 12 Tiene el Rally, acá Ah, entre las 12 y las 11 de Hull Hola, Rodrigo Hola, bueno Se piden las... Goal no están ahí en el búnker me quedé sin balas, ahí está el tanque, no cruces a ver, me aviento granada por cualquier cosa sube para el mill ahí está rally destruido pero como me vio, me está volteando a ver qué puto ah, y todavía hay un Headsen ahí ¿por qué destruye ese tanque? ¡Vamos! ¡Full! ¡Sendé! ¡Full! 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 Perdieron un rally pero creo que todavía hay se mataron por los 12 si no están, que se yo ¡Full! ¡Full! tengo el tanque ¡Ay! ¿En serio? ¡Full! ¡Full! está el Headsen a las 12, 12 está el Headsen ¡No! ¡Full! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigo! ¡Ahí está el Lashed Todas las dos Todas las dos Hay gente fuera de acá Hacer bien Dos chips, los espoteo ¿Lo ven? Espoteado Si Espoteado, ¿lo ven? Se bajaron uno también Se bajaron ahí también Se mataron Anguita se pasó Justo Si, igual siete, por las doce Muerto, muerto, muerto Era Ryder, que traidor Ahí hay otro más Acá tengo el churrario No, no, no Sí, sí, ese es el cheater No, no, no 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 No No, no No Aguera Aguera Nome La bajamos, No quedes como tu señor Se echó el Tiger Me vas a la nonex carb M.P. 40 Vamos y pegamos. Bueno. Enfrente hay un boss, enemigo de frente. M.P. 40 Atrás tuyo guerrillo, está Ryder. Ahí, 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 a tu derecha, atrás, atrás. Atrás. Atrás tuyo. Ahí lo mato Ghost, hazle tío bajo, Ghost, hazle tío bajo a esa basura. Se ha quedado a feca ese, lo ha matado ahí. Oh, I'll get it. Come on. La posición está segura, perdemos contacto con un hosco Tengo un ataque para la seguridad Está la Quintus en el Half-Track Y la Tu-6 está en el Half-Track Sí, lo tomó Bueno Tiene su rally pero En el Half-Track hay un Puma creo Hay un Puma Carajo, me mataron por acá Half-Track me hacen petería todavía En el Half-Track Lo maté al puto Hay infantería por las 3 Las 9 de humo Sí Tengo un ataque para la seguridad Tengo un ataque para la seguridad Me limpio creo, ¿no? Sí Voy a revisar el plan Aquí está el puto ¿Me viste RP de este mod? No Ahí está el acuintos otra vez Matalo, se le tío Ay, que hijo de puto, ¿cómo sabe? Ah, lo veo, a las dos, a las dos Bueno, a las nueve de... Hay otro también que... Se la me ha matado, tío Marine, viene Skull Skull, vayan a la bandera Están atacando la bandera Vale Ah, si no da tiempo, van a cajar Dígame si está bajando la bandera, que tengo que avisar Está bajando Ay, ahí está Marine, en la misma bandera Joder, tío, lo pensé que he enfrentado Y viene el Tiger, pide ayuda Pollo Pollo, Tiger en la bandera, pide ayuda A las seis me disparan Pero no, la bandera no estaba Vamos con carga A las seis de nuestro rally Está Marce con... Con un half-track ¿Lo matan al Tiger? Maten ese Tiger, joder Comiendo para otro lado Pero quítense de ahí Te llevaste a Mokuzo Bien hecho, te llevaste a Mokuzo Bien hecho, te llevaste a Mokuzo Ya lo vi a Marce, está a las seis Marce está a las seis de hall Por la L de hall Por la L? A ver Tengo un target para la artillería Quiero granada, joder Nada más, se movió por las dos Ahí a las seis sigue habiendo ahí Cuidado con esta Ahí está el Tiger Que merga Que se tiene que juntar y ponemos un rally Vamos Ok, a las seis, a las seis conmigo Pongalo por ahí O algo así Vamos Está conmigo a las seis Agarré, agarré Sí, sí, pero acá está Acá no más No, siempre Muerto Pracionen No, no puedo hacer nada Yo para las doce, si es que alguien llega Gente, tenemos que ir a Transation ¿Vamos? Ay, qué hijo de puto Transation Gente Gente Hay que ir y poner un rally ahí Olvídense de hall Para el que está en hall Que ataque un poco y se muera Vamos Jejeje Estoy un poco y se muera Pero cómo se había Me hacen de llegar y fue un rally por ahí Un poquito más cerca Uy, el Tiger Como se había Ahí está bien o lo muevo o qué? No, está bien Nada más que escucho el 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 Puma pero no lo veo Me va a tomar Ya saben que estamos subiendo por aquí Ya saben que estamos subiendo por aquí Ya saben que estamos subiendo por aquí ¿Pueden poner algo o están ahí jodidos? Ahí tengo el Puma Me mataron Pero ¿Dónde está Puyo? A ver Me acaban de matar Marcos Dejente No me da una idea Dejente Te cagas matando Ya cruzaron, creo Ahí está Ahí está ¡Estamos tomando 3 Session! Por ahí no hay un Panther ¡Mamá! 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 Los que están muertos esperan un cachito y voy a poner uno de Capitán acá dentro de 10 segundos ¡Uy! Dijente de atacar ¡Ghost! ¡Ghost! Dejate de atacar ¡Hold! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Hay un bruto tanque! ¡La concha de su madre! ¡Hay un tanque! ¡ Matterías! Es nueve ¡He hasta va giganticos look! ¡Pero hay mucha infantry! El Tiger está en TREIN Thision no vale la pena creo ¡Pobier! ¡Uner Murdoke! ¡Uner Murdoke! ¡Uner Murdoke! ¡Uner Murdoke! Pollo, Pollo. A ver si llegas. ¿Estás abajo? Sí. ¿No has visto a nadie? Yo voy aquí a bajar. Au, me están disparando, Pollo. Puse uno. Pero salí, Bull, que está arriba, salí. No puedo, no puedo, me están disparando, negro. Y viene, viene este, un Jad Panther. Bueno, esperemos un ratito, esperemos, para, no se encuentre. No. El juego está igual, va. A los punts. Viene Jad Panther. Cargamos todo. Cargamos todo y vamos a la arma. Ya, ya, para el principio, si entiendo el Jad Panther, ¿ya? Ya, tiene que bajar, claro. Vamos, mira. Vamos, mira. Ah, esta la de una. Bien, sin duda, ¿eh? Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. No lo veo, pelotudo, me acabas rotando la bandera, ¿verdad? No lo veo, pelotudo. Me acabas rotando la bandera, ¿verdad? San, que están muy... ¿Qué, qué verga es esto, Pollo? ¿Y si te vas a poner agua, rey? No consigo pasar. Ahí cubre las salidas. Ahí cubre las salidas. No se teléfono a comisaría, ¿verdad? No. No se teléfono a comisaría, ¿verdad? Por ahí está que sale. Bueno. ¿Qué? Ah, no. Me derrapé en otro lado puede ir, ¿eh? Si podés, cambial. No se detiene el otro lado. Bueno, loco. Estara de pie. Ahí está. Vamos, gente. Vamos a la bandera. Ya estoy ahí. ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Y a vos, a mí, hijo de puta! ¡Ibar volver! Ahora, conseguimos... Por los raílen creo que hay un FG, Colin. ¡Gripiar! ¡Ah, mierda! ¡Papá, apá, apá, apá! ¡Papá, apá, apá! ¡Papá, apá, apá! ¡A tu una granada ahí! ¡Tío! ¡Ay, aline ahí! ¡Tú, a mí, no! Hay uno más a la izquierda, es el Raider, mando a todos menos al Raider. Fuego, fuego, estamos una vez... 21. Lo tiran ya acá, Raider, lo tiran de acá. Sí, sí, ahí están, están las listas. El que está muerto de nera, aguantan. Tira Hugo a la... Ah, ya salí, ya salí. Ya salí, ya salí. Están en bandera todas. ¿Quién está ahí atrás? Claro. El que está muerto, arriba, ¿viste? El que está muerto, arriba. La saca y yo se lo va a morir. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Por acá está... Acá, 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 Raider. Acá, 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 Raider. Vení. Vení, está por acá. Por acá no está. Arriba, arriba, arriba. Acá está, acá está. El miedo es tener una caldera ahí. Sí, está caldera ahí está. Está caldera ahí está ahí está. Está caldera ahí está. Aparecieron, me iba a ver la bandera. ¡Mita madre! Son varios, sí. Nos mataron. No, sí. Fue ahí. No, no saben que está ahí. No saben que está ahí. No saben que está ahí la bandera. Ya, ya. Sí. Con el de ti que está ahí. Con el de ti que está ahí. Con el de ti. Ya la ganamos, culeras. Mira, toma un café. Bueno, no nos fue tan mal, cheño. La bancamos mucho tiempo, joder. Lo que tiene que sernante. Lo que pasa es que es decir. Me la granete que estáis. Tensas de suporte. Un placer, te voy a pedir. Lo que pasa es que different. Lo que pasa es que hayan la anclaje que está enganado. ¡Gracias! ¿Es en serio? ¿Y a Rata? ¡Gracias!